Les voy a contar nomás la parte chida, bueno, y la parte... bueno, más bien lo curioso del viaje, güey. Yo no sé qué pedo con la guerra de homeless que existe en Los Ángeles. Nos encontramos saliendo de un bar, de un sports bar, con un concepto muy extraño, güey. Había muchas muchachitas por todos lados, tipo húres, pero un poco más deportivo, un poco más exhibicionista y no otro solo húres. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que después de salir de ese bar, como a las 2 de la mañana, nos dirigimos a un McDonald's porque teníamos un chingo de hambre, ¿no? Que fue la historia que algunos vieron en Instagram. ¿Qué onda, Ros? Antes de empezar el siguiente video, quería recordarles que ahora estoy streameando en Nonolive. Las pláticas las transmito aquí antes de empezar mi stream en Twitch. Los horarios son todos los días de 7 a 9 o de 8 a 10 de la noche, como quiera. Ahí anuncio en mi Twitter. Así que, racita, no se olviden de ir para allá. Es muy fácil localizarme. Lo único que tienen que hacer es poner el ID 131313 y me van a poder localizar. No se olviden de darle follow. Y bueno, nos vemos al rato. ¡Qué ha habido, papita! Dos amigos de los que estaban ahí se bajan a fumar. O sea, pinches vatos, no se pueden esperar, güey, a llegar al hotel para fumar. No, güey, los novedosos. Oye, que quiero fumar y la vea. Bueno, bájense a fumar, puta madre. Estábamos en el drive-thru del McDonald's. Se bajan estos vatos. Y de repente, desde la calle, desde la banqueta, viene corriendo un güey, un viejito, y un cabrón en silla de ruedas atrás del güey. Y en eso se mete el vato que iba corriendo, se mete hacia nosotros y azota contra la camioneta. Y yo estaba checando el celular y dije, a huevo, güey. Más abrí Instagram. Y empecé a grabar, güey. Y el vato, a la vieja de la caja. ¡Llámale a las 9-11! Este, este güey trae un cuchillo y me quiere matar. Y el vato de la silla de ruedas, no era discapacitado. El vato venía con las piernas empujando. O sea, venía haciéndole así. Y con un pinche cuchillo, güey. Para acribillar ese güey. Y dice, compadre, es que ese güey me quería robar mis cosas mientras estaba dormido, güey. Y en otro se hacía la verga. Y otro amigo me dice, ¿qué hago yo? ¿Qué haces de qué, güey? ¿Qué te quieres bajar a pelear y quitarle el cuchillo a ese güey? Le digo, no es tiempo de ser él, güey, carnal. Si ese güey le cuchillo y un vato que está en silla de ruedas, me parece que puños que lo alcanzó, ¿no? Y la otra, pues, por andarle queriendo robar sus cosas que le corten la pinche mano a la chingada. Ya, total como que se calman. La pinche, la vieja de McDonald's, pues, se encerró, güey. Su pinche, cerró la casetita. Y ya, se voltea de la chingada de ruedas y ya ahí se ve cómo se va, ¿no? Y yo, ¿qué pedo con este pinche mundo loco, güey, no? Todos quedamos así de... ¿Es en serio, güey? El patuyéndole, güey. Normal, güey, en Estados Unidos. Otra cosa, eran dos hombres, sí eran hombres. Cuando fuimos al estadio, veníamos caminando, güey, hacia el estadio. Dijos de su puta madre, me quitaron el sipo de mi suegra, lo tuve que tirar, güey. Este... Llevamos hacia el estadio. Chingos de gente, raza. Con un cartoncito que dice, I need tickets. Chingos de vatos, güey. ¿Para que le regales, güey? Boletos para entrar. Es uno de los estadios más baratos a los que he ido, güey. No está tan caro, no es comparado con otros estadios. Pero acá, echando la hueva a mi compadre, güey. Esperando a ver quién le regale un boleto para entrar a ver el puto juego. No mames, no seas... No seas pinche liendre, güey. ¿Por qué no te compras tu boleto? No que... No que muy apasionado, pues órale el puto chambéle y entre, güey. Yo no sé qué programas tengan en Estados Unidos. Está muy cabrón la cantidad de homeless que hay en... Yo cada vez que voy son más e incomodan, güey. ¿No? O sea, es como que, vierga, güey. ¿Qué pedo? ¿De dónde sale tanto cabrón de esto, güey? Cosa, por ejemplo, aquí en México sí hay, güey. ¿No? Pero no se ve tanto como allá, güey. No sé si sea mejor de repente declararte en bancarrota, hacer homeless o lo que sea. Este... Y andar vagando por la calle a tratar de conseguir chamba, güey. ¿Quién sabe, cabrón? Es otro pedo. Son... No sé, güey. Hay ciudades donde no ves homeless. Por ejemplo, en Washington. Tú los homeless, el único lugar donde yo vi homeless en Washington eran en un parque, güey. Y porque ahí los ponen, ¿no? La misma... El mismo... Pues ahora sí que el gobierno de Washington les designó ese parque para que ahí se pusieran. No pueden estar en ningún otro lado porque se los lleva a la verga. Ahí, güey. Entonces pasas por ese parque y huele, pues huele bien culero. Les pusieron baños y todo, pero pues como quiera. Y ahí están todos en sus tienditas de campaña. ¿No? Noticia Capón de hoy a los vagos. Por supuesto que no, carnal. Por supuesto que no. Pero me caga ver que muchos de esos güeyes apestan a marihuana, güey. Entonces dices, no mames, o sea, si tienen pal vicio. Porque están pide y pide a otras personas. Hay gente, güey. Me sorprendió mucho ver... Esta vez que fuimos a Los Ángeles fui a Santa Mónica, güey. Me sorprendió un vergo ver que al final del muelle de Santa Mónica... Mi estimado Carlos Corona, muchas gracias, Manuel. Gracias, gracias por esos regalitos. Me sorprendió mucho ver que al final del muelle de Santa Mónica... Estaba el mismo señor con su guitarra y su micrófono. Ángel, gracias, carnalito, por la varita. Necesito me darles gracias por regalitos. Este... El mismo vato... Que canta muy chingón, por cierto, y toca muy verga. Al final del muelle dando su espectáculo, güey. El mismo cabrón que yo vi hace como unos cinco años... Que fue la primera vez que fui a Santa Mónica con mi familia... Ahí estaba, güey. Rompiéndose la madre, güey. Haciendo lo que le gusta. Pero yo me quedo así... No mames, este verga sigue aquí, güey. ¿Cuántas veces puedes decir que ves a... Pues al mismo güey chingándole. Dándole duro. Entonces es un buen ejemplo. ¿No? Ese fue como que el episodio que pasó de los vatos acuchillados. Pero lo importante, raza, es algo que nunca me ha pasado. Me sentí mal, güey. Porque casi algo que... Este... Íbamos... Éramos siete, güey. Casi algo que perdiéramos el vuelo, güey. Por una mega pendejada que hice. El pariente, muchas gracias, carnalito. Por esa vara rara que pusieron. ¿Qué es eso, güey? Ah, es un báculo. Gracias. Me estimaba Niceto. Gracias, carnalito. Resulta, raza. Era... Era el domingo. Bueno, ya madrugada eran las dos de la mañana. Cuando pasó lo de los homeless. Ya, total. Llegamos al hotel. Comimos nuestros nuggets y todo el pinche desmadre. Todo el cagadero. Este... Y les digo, ah, raza. Mañana a las ocho. Nuestro vuelo salía a las once y media de la mañana. Les digo, raza. Mañana a las ocho. Aquí en el pinche lobby, la madre. Porque yo soy el que guía generalmente a los grupos con los que voy, güey. No sé. Siempre tengo esa pinche responsabilidad pendeja en mí. ¿Por qué? Simplemente porque así soy yo, güey. Así es mi pinche naturaleza, güey. Este... Chuy. No, no, no. No tiene nada que ver con Chuy. Afortunadamente, güey. Hoy sí tuve un problema, pero eso ahorita se los cuento. Yo siempre ando... No manejando, pero soy el que, ok. ¿A dónde vamos acá? Entonces yo guío al vato que va manejando. Compro los boletos. Me encargo de que todos lleguen ahora. Ahora, o sea, tengo ese pedo, güey, administrativo en mi cabeza. Porque me caga que la gente no haga lo que tiene que hacer, güey. Que por culpa de un pendejo, pues, se fueran los demás, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, nos vimos a las 8 en el lobby del hotel. Cerramos acá nuestros desmadres. Nuestras habitaciones. Y ahora, Raza, vámonos para el aeropuerto. Bueno, para el lugar donde teníamos que entregar la van. Rentamos una van. Porque, pues, éramos 9 cabrones, ¿no? Y éramos 10, pero, pues, uno el mero día dijo... Ah, no puedo ir, que les vaya bien. Y salió el grupo. ¿Y tú qué pedo, güey? O sea, mínimo un... Mínimo inventanos una excusa antes de salirte así tan a lo pendejo. Pero, bueno, nunca supimos qué pedo. Agarramos. Ya nos fuimos. Y ya, sí, güey. Pues, busqué la oficina de esa madre. Y yo, ah, vámonos, güey. Dale, güey, por acá, güey. Pero nunca agrandé el mapa, güey. Nunca me fijé en nada, güey. Ahí vamos. Y yo, verga. Hay un chingo de tráfico, güey. Este, afortunadamente, allá en... Mamá, pon algo así. Hay una... Hay unos carriles en Estados Unidos que se llaman el... Es el carril para el carpool. O sea, si vienen dos o más personas en un vehículo, pueden ir por ese carril. Y muchas veces te ayuda a que te saltes todo el tráfico, ¿no? Entonces, ahí veníamos. Pendejeando y viendo. Y yo, ah, sí, güey. Y yo, como que a veces me hacía raro. Dije, se me hace que por aquí no es. Pero en eso veía cosas que me... Que me... Que me distraían y continuaba, güey. Antes de llegar a la de rentas, dije, este pedo está raro. Pero bueno, le digo, hay que parar en una gasolinera para poder llenar combustible. Este, para poder entregar la camioneta. Porque si no, esos güeyes de las agencias de renta te meten la verga con la gasolina. Es un negocio. Pero si tú llegas y no dejas el vehículo como te lo dieron, te van a meter el pito de una manera impresionante. Llegamos a la gasolinera. Y empiezo a voltear a ver el barrio y yo... Long Beach. Long Beach. Y yo, no mames. Agarro, güey, y empiezo a expandir el mapa. Y yo... Verga, esta madre no está. No mames. ¿Por qué el puntito azul no está cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles? Y yo, vete a la verga. Y me bajo porque, pues, mi amigo, el que iba manejando fue el que, pues, fue a pagar la caja para poner gasolina. Y yo, no mames, David. Ah, bueno, que es David el que estaba en RPI+. No mames, David, súbete, güey. Me equivoqué, cabrón. Le acabo de cagar. Todavía estamos a media hora del aeropuerto, güey. O sea, ya llevábamos 40 minutos viajando, güey. Y te nos faltaban otra media hora para regresarnos, güey. Y yo, no seas pendejo. Verga, sí, mi pinche en el cerebro tuvo una puta explosión. Cuando dije, qué pendejo estás, ¿por qué no te fijaste? Y yo, verga. Y el problema es, ok, tú dices, bueno, a lo mejor si alcanzas a llegar. El problema es que ese aeropuerto, el de Los Ángeles, al momento en que tú entras a revisión, puede ser súper lento y puedes perder el vuelo porque, pues, los gringos te quitan. No, pues, quítese los calcetines, la tanga, el chorro, el pantalón, güey, la camisa, güey. Ponga acá y acá. Y es un puto pedo. Y el güero salía antes. Salía como 15 minutos antes. Y yo, no mames, David. Písale, güey. Haz unos a la verga. La cagué. Y, pues, todos así como que se quedaron viendo. Pero, dijeron, no pasa nada. Y todos se reclinaron y porque muchos venían crudos y siguieron durmiendo, güey. Y así, no mames, estos, güey, no, 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 no ven que podemos perder los vuelos. Y dije, chinga tu madre. O sea, yo sí, generalmente, cuando comete ese tipo de errores, yo los absorbo. Digo, verga, voy a tener que pagar seis pinches cambios de vuelo, güey. No, 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 no. Imaginad, dije, verga, ¿cómo lo voy a hacer? Todo este pinche dinero que voy a perder por una pendejada. Total. Ya, pues, vámonos. ¿No? Ya nos fuimos a donde se dejaba la camioneta. Yo preocupado, güey. Ahí fue donde siento el estrés, güey. En mi cuerpo. Y sí, me estaba cagando. Por supuesto que me estaba cagando. Pero dije, ni madre. No nos podemos detener a cagar. No es momento, chuy. Déjame en paz, güey. Así que me estuve aguantando, güey, la pinche caca. Llegamos. A dejar la van. Faltando hora y cuarto para nuestro vuelo. Una hora para el del güero. Dejando la van. Y se mete antes de nosotros. Se mete otra, unos japoneses en otra van. Pero la señora venía bien lento y le iba a David. No mames. Métetele enfrente a esta pinche vieja. Le digo, porque de aquí a que entre ya se nos fue el puto vuelo. Y hasta el que sigue, porque va bien lento. Y la señora como que se iba a meter a un lugar para dejar la camioneta. Y David llega. Y le atraviesa un pinche chorizón que es para 15 personas. Me bajo para dejar la camioneta. Porque también yo la renté. Está a mi nombre. Y se baja la japonesita. Armarme la de pedo. Hey, what's your problem? Que no sé qué. Yo chingué su madre. Y me metí a la pinche oficina. Le digo, ahorita no tengo tiempo para que me esté reclamando, señora. Tiene razón. Pero no esté mamando ahorita, güey. Estoy así en estado turbo. Y ya, güey. Agarro, entrego la camioneta. Ahí nos está esperando ya la camioneta para regresarnos al aeropuerto. Ya entramos, güey. Y había la conductora, una negrilla acá que andaba bien alegre, güey. Tomándose su tiempo para ir. Y yo así. Una me estoy cagando. Dos se nos va a dejar esta madre, güey. Nos va a dejar el puto güey. Lo iba a tener que pagar un chingo por culpa de la japonesita de usted. De mi pendejada y así. De todo en conjunto. Afortunadamente, llegamos al aeropuerto. Nosotros, no sé por qué nos dieron una madre que se llama... Al momento de documentar. Se llama como que es... Las siglas son TSA PreCheck. Que vienen en tu pase a abordar a veces. Que significa que no te tienen que estar checando el ano. A ver qué traes adentro. Si no, como que te revisan lo menos posible. Nada más metes tus maletas a través de rayos X y ya. No tienes que quitarte ni las botas, ni los tenis, ni lo que traigas. Y turones o lo que sea. Y pudimos entrar. Pero el güero no lo traía, güey. El güero era la única persona que no lo traía. Y le tocó irse por el normal, güey. Y yo así. No mames. Es que no se vaya a dejar el pinche güero el vuelo. Porque a la verga. Bueno. Para mi fortuna, raza. Todo se logró. Todos llegaron a sus vuelos y todos se fueron. Pero ya estaba. Le lo juro que no me había sentido tan mal. Estaba así de... No sé. No sabía ni dónde esconderme. Estaba con el build de... Traga mi tierra porque soy tan pendejo. No me había pasado jamás. Pero bueno. Eso fue el chiste. No, no me estaba cagando. Hoy sí, güey. Hoy sí, cabrón. No me pongo. Mames. Hoy... Ah, ¿cómo batallé con eso, güey? Bien cabrón. Pero no hay pedo. Ahorita les digo cómo está el desmadre. Ahorita les digo cómo está el desmadre.